Este es Fill in the Blank, un espacio creado en nuestras redes sociales at TMB133 en Instagram para que ustedes completen la frase que le colocamos y en el día de hoy, hoy, claro, tenemos que poner algo por lo que estoy agradecido hoy. Es... Recuerden que pueden llamar en vivo también al 809-338-1033 y contar de qué están agradecidos hoy. Vámonos primero con las redes sociales, donde escribió... Mariah Carey, escribió, no se escribió. Su programa favorito, dice. Mentira. GMZCath comentó que algo por lo que está agradecido es que mi familia y yo estamos en salud, mi techo, mi trabajo y todo lo esencial que tengo. ¡Aww! ¡Wow! Súper, claro que sí. Eso está muy lindo. Son cosas básicas que a veces damos por sentado y, señores, están ahí hasta que después no están y entonces es que nos damos cuenta de lo necesario que era en nuestra vida y de lo bendecido que estábamos de tenerla. Así que agradecamos hoy por tenerla. Esas simples cosas, solo con tener eso, ya tú tienes mucho más que la mayoría de la gente del mundo. O sea, la gente que la más probablemente no tiene. Así es. Así que vamos a continuar con más agradecimientos. Yes. Juanma FG dice, algo por lo que estoy agradecido hoy es que ya pagué todas mis deudas. ¡Ajá, no, mira! ¡Aleluya! ¡Señores! ¡Qué logro! ¡Libertad! ¡Ay, ay, ay! Así mismo, libertad. Tu dinero es tuyo ahora, mano. Tienes algo que agradecer, llámanos al 809-338-100-333, es la línea, para que des tu agradecimiento en vivo. También es el mismo número que usamos para WhatsApp, donde nos puedes mandar una nota de voz o escribirnos cuál es ese agradecimiento que tienes. En este Feel in the Blank, algo por lo que estoy agradecido hoy es, según dice Henry A3 en nuestras redes sociales, mi doble sueldo. ¡Ya cayó! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué buena empresa! ¡Él se lo paga a él! ¡Él se lo paga a él! No, porque mira, cada empresa es un mundo. Tal vez esa empresa dijo, mira, yo sé que este es el momento donde más lo necesitan, porque ahora vienen muchos gastos. Vamos a dárselo antes del tiempo. Y eso, mira, es una bendición, es un regalo. ¡Qué lindo! Men, no estamos en diciembre todavía. No, pero hay gente que se adelanta. Tú ves que hay empresas que pagan el fin de semana antes del 15 y hay gente que después del fin de semana. Esto es tipo antes. Exacto. Mucho antes. Pero mucho. No, está bien, está bien. Estamos ya empezando diciembre. O sea, qué excelente es que la gente pueda tener ese sueldo. Yo lo que puedo pensar fue decir que, bueno, viene el Black Friday para que yo aproveche el electrodoméstico. También, también. Y se lo dio así. ¡Ay, sí, ay, sí! Ojo, señores, cuidado con el doble. Sobre todo cuando lo entregan así antes. Es que... Se va, mi amor, así mismo, bing, bing, bing. Exacto. Yo prefiero que a mí, digo, si me dieran doble, yo no tengo doble, pero si me lo dieran... ¡Cuá, cuá, cuá! Sí, yo no tengo doble tampoco. Pues no, yo prefiero que sea ya así para el 15 de diciembre, porque si lo tengo antes, señores, todo compromiso que hay navideño, toda salida, y que a casa de fulano, y que llevo, y que qué sé yo cuánto. Y si te van los cuartos... No, no, no. Yo llevo la cena. Pero hay mucha gente que de verdad no va a controlar. Hay gente que lo debe. Bueno, pero estamos agradeciendo aquí en el Fill in the Blank y vamos in-house a ver por qué tienen que agradecer en el día de hoy. Bueno, miles de cosas, obviamente. Miles. Yo tengo algo que agradecer. Ayer, mi... Bueno, ustedes saben, yo le he dicho aquí que mi familia se abre pedal, y hace 34 años que mis padres hicieron esa empresa, ese negocio, levantaron a toda una familia. Mi papá y mi mamá vienen de abajo a abajo a abajo. Mi papá les fue limpia botas, señores, y todo. La historia de mi papá es increíble. Y mi mamá también viene del campo a campo, y siempre trabajando una vida digna, y fue lo que me enseñaron. Y hace un año y medio, ustedes algunos saben o si no saben, la empresa, la principal, se quemó por completo y fue una pérdida total de nuestra sucursal principal, nuestro mayor ingreso, miles de bicicletas se quemaron. Y, señores, un año y medio después, porque toma tiempo para construir... ¡Se construyó! ¡Nueva vez la versión y nueva, mejorada y moderna sucursal de Ario y Pedal 27 de febrero! ¡Para que usted vaya y compre su nueva bicicleta que ya tenemos! ¡De todo tipo de precio para usted, ahora Navidad, para esos niños! ¡Santa Cló va para allá, obviamente, es porque Santa y los reyes! ¡Claro! ¡Porque todo niño tiene que tener su primera bicicleta! ¡La vieja Belén! ¡La vieja Belén, Santa Cló, tú mismo! ¡Planes de pago de todo! ¡Vaya para allá a comprar bicicleta! Ario y Pedal, baby! ¿Ellos tienen un jingle? Eh, no tenemos ni... ¡Vamos a escribir! Ario y Pedal, de todas bicicletas. ¡Está bien, de acuerdo! ¡Ay, pero no se ponga así, Carmen! ¡Bicicleta! ¡Ario y Pedal! ¡Bicicleta para todo el mundo! ¡Bicicleta! ¡Yo necesito amor! ¡You get a bike! ¡You get a bike! ¡You get a bike! ¡Exacto! ¿Y quién sabe, señores? ¿Tal vez nos animamos y rifamos una bicicleta en diciembre? ¡Aquí! ¡Lo dije! ¡Ahí lo dije! ¡Ahí lo dije! ¡Tal vez! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Pirando la casa por la ventana! ¡Pirando la casa por la ventana este diciembre está la 103.3! No, pero yo ya no voy a dar mi agradecimiento. ¡Ay, qué poco fuerte! No, mentira. Pero vamos con un WhatsApp antes que nadie acaba de escuchar ahí el pajarito. Algo por lo que estoy muy agradecido es que después de que mis hijos cambiaron de colegio, estaba necesitando a una persona que los cuidara en la tarde. Y gracias a Dios, mi hermana que vivía en Igué vino a vivir acá con nosotros a Santo Domingo. Es una doble bendición porque la tengo cerca y también tengo un cuidado de primera calidad de una tía que los ama. ¡Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bendición de sangre! ¡Claro que sí, de pura cepa! Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! Yo me voy a ir en una, pero no, no. ¡De verdad! Esa es lo más resumida posible. Es que este año yo doy demasiado gracias por mi familia. Pasamos momentos difíciles. También el tema de la maternidad a mí me dio muy duro. Y la parte como más complicada de atender a un bebé, yo siento que ya estoy saliendo un poco de esa parte. Y ver la sonrisa de mis niños, ver cómo están interactuando, despertar en las mañanas y ellos están más bien gozando y riendo y siendo niños felices. Disfrutar de la relación hermosa que estamos construyendo y seguimos construyendo, mi esposo y yo. El tener y contar también con Nani, que es parte de la familia. Es difícil encontrar. Y bueno, aquí nuestro oyente hablando de la tía, ¿verdad? Es difícil encontrar una persona que se entregue tanto y ame a tus hijos de una manera tan especial. Y sobre todo cuando es alguien que es contratada. Y nosotros tenemos la bendición de contar con un ángel en casa que es parte de nuestra familia. Nani, doy gracias por ella también. Doy gracias porque mis padres están en salud, porque nosotros estamos en salud. Y porque el amor es lo que más reina en nuestros corazones. Y eso no se debe dar por sentado. Y eso se trabaja todos los días. La gente dice que, ay, qué linda la relación de tu esposo y tú. A mí me gustaría tener esa suerte de encontrar como alguien. Y digo, no, no, eso no es suerte, eso se trabaja. Se encuentra la persona, pero se tiene que sembrar todos los días esa semillita de amor para que dé frutos. Para que dé frutos. Así que estoy muy agradecida por eso. Y por las enseñanzas que Dios me manda, que a veces le tengo mucho miedo, porque son unas enseñanzas fuertes. Viene como eternoides. Hermanoides. Así es que él lo hace. Pero, pero, sabiendo. Así se asegura que también está la enseñanza. Señora, el sable, un sable samurai, tiene que pasar por mucho fuego y muchos golpes para que quede así de perfecto y bonito y filoso. Entonces, sí, sí, sí. Me siento muy agradecida por todo lo que he recibido en este año. Ay, qué linda. Cuántas cosas lindas. Yo igual que tú, o sea, la familia, o sea, el que tiene la dicha, tú sabes también de tener una familia que te quiere mucho y viceversa. O sea, tengo a mis abuelitos todavía, pude compartir con ellos ayer viendo la Mundial de España. Ay, mira, esas son las pequeñas cosas que yo digo, wow, gracias, que todavía, tú sabes, uno puede. Y mi gato, yo nunca dejo a mi gato. Bueno, señores, porque ese gato la gente no entiende, pero ese contacto animal terapéutico que te brinda es una cosa impresionante. Uno aprende mucho de los animales. Mi familia también, obviamente, que les agradezco tanto que me entienden. Yo soy una persona como un poco compleja de sentimiento, tú sabes, yo soy muy a flor de piel y siento el apoyo de mi familia en cuanto a eso, que es muy importante. O sea, eso para mí, esa columna vertebral que tengo, o sea, y miles de otras cosas más. Ay, de la mañana, 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 porque señores, de verdad, bueno, lo había dicho anteriormente aquí en cabina y lo dije con todo el corazón, pero fue fuera del aire, lo digo ahora también en el aire, The Morning Beat para mí es mi, o sea, mi vitamina en la mañana tempranito que me desconecta, que me da felicidad y estar rodeada de personas, después de todos los años que pasaron y todas las transformaciones que hemos tenido, siento que estamos en un pequeño espacio, esta cabina, con personas totalmente de calidad, llenas de amor, que lo único que hacen, y tengo que agradecer no solamente a ustedes, sino a las personas que tengo a mi alrededor, gracias, papá Dios, porque todos, de alguna manera, me aportan algo, así sea una sonrisa, porque cuando tú tienes a alguien al lado que te sonríe, que tiene esa buena vibra, ya, o sea, tú tienes un tesoro. Así que, Morning Beat, family, thank you. No fuimos cool el sentimiento. Pero vamos ahí, no en esa. Quiero estar en la cabina. Yo voy a llevar algo y todo. Óyeme, eso que estaba diciendo Zeny, señores, y ahí va también algo como que le quiero decir a ti que nos escuchas, yo lo dije hace dos días casualmente en mis redes sociales, y anoche lo estuve hablando, y es como, wow, qué bendición poder trabajar con gente tan hermosa, en tantos proyectos diferentes, empezar mi día, por ejemplo, aquí en The Morning Beat, con gente con energía tan cool, tan honesta, tan como buena, y eso es difícil de encontrar, entonces, yo también veía, porque estoy en una obra que va a salir la semana que viene, que luego lo voy a contar, pero el punto es que cuando yo estaba en la rueda de prensa de la obra, yo estaba viendo con las personas que estoy trabajando en la obra, y yo sentía tan buena vibra, siento tan buena vibra con ellos, y en cada proyecto que he trabajado he tenido esa bendición, y yo siempre digo, y ahí va una recomendación del día que nadie me pidió, que fue, luego, tú siempre quieres trabajar con gente así, pero tú también tienes que ser una persona así, entonces, para mí es como, yo trato de ser, o sea, yo trabajo con tanta gente, que yo estoy como, wow, qué cool trabajar con ellos, que me encanta poder estar en este proyecto con ellos, y poder verlos, por ejemplo, en este caso casi todos los días, y es como, yo quiero ser esa persona para los demás, y a ti te digo que seas esa persona en la que tú siempre quieres compartir, pero sí nos aseguramos de que, oye, siempre vamos a estar felices, todo el mundo. Y con el tiempo, la misma vida te va filtrando, y te pone al lado a las personas que están en tu misma sintonía, eso mira, no hay que esforzarse, de verdad, pasa, 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 es así. Tiempo, tiempo, y te llegará. Qué lindo te pegas un coffee break. Ay, qué bello, qué terapia, más hermosa, señores, tú ves, lo positivo de dar gracias, gracias a todos los que nos escuchan diariamente en esta emisora, que nos alegran también el saber que ustedes disfrutan y terminan, empiezan su día, mejor dicho, con buena onda, y que siempre nos brindan como tanto amor, porque de verdad que tenemos unos oyentes que son tan cariñosos, y tan lindos, y tan amorosos, los amamos, gracias por existir. A todos los que nos escribieron en este fill in the blank, al que nos mandó la nota de voz, y nada, señores, seguimos pa'lante. Pa'lante. Y seguimos por ahí con el Sports Beat. Pueden encontrar en nuestro Instagram, at TMB133, un this or that, donde votan con cosas como, por ejemplo, ¿qué tú prefieres, ser amigo de LeBron, o ser amigo de Jordan? Ahí vamos a ver qué prefiere la gente, ve y vota, ahora mismo, para compartir eso, a continuación. ¡Ay, ya está la película de la vida en Netflix! ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Ah, miren, yo no la he visto ninguna. La de Lindsay Lohan, di que es mal. ¡Qué mala! ¡Qué verdad! ¡Excelente! ¡Qué fatal, di que sabe lo que pasa, que ella se pone mucho botox, y los actores y las actrices, no es bueno ponerse botox, porque la expresión... ¡Qué otra cosa así como... Ella, di que llora...